Hey amigas, amigos, soy el siguiente, esto va para ti, espero que lo escuche bien Vengo a decirte lo que tenemos que hacer, si es que este virus lo queremos vencer Es un virus muy orgulloso al que nos enfrentamos, así que es importante que laves tus manos No olvides que debes ser un lavado profundo, con agua en un jabón mínimo 20 segundos Y por más que valesca cosa sencilla, debes hacer un buen uso de tu mascarilla Esta tiene que cubrir tu nariz y tu boca, y sobre todo recuerda, la mascarilla no se toca Los infectados cada vez son más, así que hay que cuidarnos cuidando a los demás Nada de las circunstancias, lo mejor es que con el reto tenemos metro y medio de distancia Hey, está muriendo gente, esto no es broma, esto es urgente Hay que hacer las cosas bien, esta es la ocasión, somos parte del problema o seremos la solución